¿Cómo están? Muchas gracias por elegir terminar la semana junto a este Cerca de Ti. Gracias por permanecer al otro lado, por ayudarse, por ayudarnos y por cuidarse y por ayudarnos a cuidarnos. Esto es así como un totum repolutum, todos nos ayudamos a todos. Bueno, los viernes veníamos haciendo recetas, pero desde la semana pasada hemos cambiado. Si necesitan recordar las recetas no se preocupen, tienen muchas y variadas, además utilizando casi siempre el microondas como elemento sencillo y fácil en nuestros canales de Facebook y YouTube. Pero es que desde hace un viernes para acá hemos empezado a recordar algunas actividades que grabábamos, que podíamos presenciar el verano pasado en distintos escenarios de Salamanca. Debido a la pandemia, el verano pasado y el anterior se realizaron actividades al aire libre, pensadas para no correr riesgos, no correr peligro, puesto que los centros de mayores no podían utilizarse. Pero este año la dinámica va a cambiar, ya nos informarán porque también se van a poder utilizar esos centros, pero las actividades van a ser más o menos las mismas. Así que van a poder ustedes ver un poquito de qué va a tratar gracias a estos reportajes que grabábamos el año pasado. El año pasado, por ejemplo, nos llevamos de paseo cultural. Sí, porque parece que solo pueden hacer paseos culturales los turistas. Y no, la gente de Salamanca tenemos mucho que conocer en nuestro alrededor, por nuestros barrios incluso, no solo hace falta ir de monumentos. Y también de gente con experiencia y gente conocedora de muchas y agradables historias. Gente, por cierto, estas personas que les guían por esos paseos culturales, que también aprenden mucho gracias a ustedes. Me lo han dicho, lo van a escuchar en el reportaje, que ustedes también son esa sabia que hay que escuchar, por supuesto, porque tienen experiencias y recuerdan aspectos de los lugares de Salamanca que antes eran de otra manera y ya no, o historias que les contaron de pequeño sobre diversos rincones y de eso también se empapan las personas que les van a acompañar. O sea, que es bueno, es una conexión en la que se crean estos paseos culturales muy buena. Nosotros pudimos disfrutar del entorno de los Dominicos, de San Esteban, un lugar precioso, y nos contaron distintas historias. Estén muy atentos, a lo mejor alguna la pueden captar a través de la cámara, pero sobre todo lo que quiero que vean es cómo se puede disfrutar de actividades y que a la vez nos sacan de casa y que nos ayudan a conocer a gente de nuestra misma edad y un poquito con nuestras mismas necesidades. Ese es el objetivo, sobre todo, también de estas actividades que se organizan desde los centros de mayores, que ustedes conecten, que hagan amigos, que hagan grupo. Así que vamos a por ello, vamos a ver cómo se daba este paseo cultural. Vamos a empezar en la plaza concilio de Trento la importancia que tuvieron los Dominicos, la orden de predicadores con la plaza de concilio de Trento, que por eso lleva su nombre, y lo que influyó en la historia universal, el personaje de Francisco de Vitoria. Mirad, cuando entramos por aquí, lo primero que nos encontramos son las pilastras y tenemos el escudo de Santo Domingo de Guzmán con unas manos, con una antorcha en las manos. Lo tenéis que ver aquí, la pilastra es esta, el escudo de Santo Domingo de Guzmán y el escudo de la orden de los predicadores. Pero como sé que os paseáis mucho, ya lo habíais visto. Pues es eso, el escudo de Santo Domingo de Guzmán y de la orden de predicadores. Entonces, vamos a acceder a terreno de los predicadores. ¿Por qué? Está ese escudo ahí. Lo mismo que nos encontramos en la esquina, el perro de la llama de la vida. Pues mirad, porque cuando Santo Domingo de Guzmán, antes de nacer, de su madre, la beata Juana de Azán, resulta que su madre embarazada sueña que lo que va a nacer de ella es un perrito con una antorcha en la boca que va a llevar la luz del Evangelio al mundo. Resulta que nace Santo Domingo de Guzmán y en su bautismo, a la hora de caerle el agua bendita, dice su biografía que ya estaba marcado por una estrella que le sale en la frente. De ahí que el escudo de Santo Domingo de Guzmán sea el perro con la antorcha iluminando el mundo, llevando el Evangelio. Siempre pienso que la gente que viene a los paseos, porque como es de aquí de Salamanca, siempre parto de la base que conocen Salamanca. Curiosamente me estoy dando cuenta que desconocen muchas cosas de Salamanca. Ven el monumento, ven la estatua, pero no saben por qué esa estatua está ahí o qué es lo que esconde ese monumento. Yo desde hace muchísimos años me gusta observar los detalles de los monumentos, de las estatuas. Me preparo un poco el paseo, que es lo que a mí me llamó la atención y yo comparto con la gente que viene al paseo ese detalle. Pero el objetivo y la base principal es que los mayores salgan de casa y los mayores se incorporen a actividades con gente que ha pasado exactamente lo mismo que ellos y necesitan tener un contacto manteniendo siempre, porque mantienen las distancias, no hay que estar encima de ellos. Mantienen las distancias, pero es ese contacto con la gente, saber que tienen que levantarse para salir a una actividad donde van a estar con otra gente. Casi que, aunque sea un poco raro decirlo, lo que menos es lo que van a ver en esta actividad, sino que el objetivo es que ellos salgan y ellos compartan un ratito de paseo donde si pueden se echan alguna sonrisa, que si se arranca alguna sonrisa, pues tenemos todo el paseo ganado y merece la pena muchas veces el madrugón para esos paseos. Me gusta mucho la mitología y por tanto descubrir algunos personajes que aunque yo conocía esta fachada, pues hoy los he descubierto y la verdad es que es esos detalles, porque el conjunto ya lo conocemos, pero el detalle es lo que más me encanta de estos paseos. Porque me gusta mucho conocer toda la historia de Salamanca y conocer cada monumento, pero con las explicaciones que te dan expertos, porque claro, tú te dedicas a pasear, miras, pero no conoces la historia, que eso luego todavía le da una influencia mejor y que te da mucho conocimiento de cómo era la época, de cómo se vivía y luego los monumentos que son todos preciosos y vamos, que te emociona que haya estos monumentos. Yo es que me sorprendo porque ya llevo unos años que hacía el paseo curioso o que hago Salamanca con otra mirada y sí que es cierto que incluso yo que preparo los paseos, siempre preparando un paseo, me gusta prepararlo en el lugar donde luego les voy a traer, descubro, después de 25 años, sigo descubriendo cosas nuevas y las incorporo a esos paseos. También es verdad que me ayudan mucho historiadores, grandes conocedores de Salamanca desde el siglo XVII que hay libros publicados de Salamanca donde es un auténtico placer leer esos libros y decir, historiadores que hoy se saltan muchas cosas que pasan desapercibidas, ya estaba recogido en un libro en el siglo XVII-XVIII y eso es como encontrar un tesoro y abrir un baúl de un gran tesoro. Nunca, nunca deja de sorprender Salamanca. Sobre todo conocer detalles, cosas que no sabes porque claro, parece mentira que un simple retablo o un simple, tengas para hablar una mañana entera y te enteras de cosas importantes, de cómo ha influido la gente noble o gente que ha pagado los edificios, las costumbres, o sea, que te enteras de muchísimas cosas. por cubrir un montón de tiempo libre que tenemos cuando llegamos a estas edades, ¿no? Pero lo más importante es que esta en concreto pues me descubre cosas de Salamanca que yo desconocía y creo que Salamanca la conozco bastante bien, pero todavía me faltan muchas cosas que aprender y tengo poco tiempo para aprenderlas. Siempre estás aprendiendo o deberías de estar aprendiendo. esa es la otra parte, porque yo les puedo hablar pues en el paseo de la Gran Vía cuando les expliqué la Gran Vía se sorprendieron mucho, es uno de los paseos que más se han sorprendido, pero yo de cada paseo me gusta escuchar a la gente, no solamente que se me oiga a mí, sino me gusta escuchar a la gente cuando yo era niño pues esta zona y jugábamos y recuerdo que estaba, entonces si hay alguien que tiene un recuerdo que ahí estaba algo que ya no está, pues entonces a mí me vuelve a abrir otro otro pequeño cofre o me da otro hilo de donde tirar para decir pues mira y la verdad que de todo esto yo estoy aprendiendo mucho, muchísimo de ellos, muchísimo de ellos porque los mayores en Salamanca ellos dicen yo solamente fui a la escuela pero la verdad que son son una biblioteca, para mí los mayores son una biblioteca y ellos me están enseñando a mí cosas de Salamanca en esa biblioteca que no está escrita en ningún sitio y yo lo cojo como un capítulo más a un libro a añadir. uno que ha sido muy interesante ha sido el de la Gran Vía en la gran vía que la tenemos aquí al lado y que en un breve trayecto, breve en el espacio, porque ha sido desde la parte de arriba donde está la estatua del empresario, pues prácticamente hasta las escalerillas de Pinto. Y en 50 minutos no hemos dejado de descubrir cosas y cosas y cosas que aunque las habíamos visto, no nos habíamos fijado. Desde las conchas del Palacio de Justicia, una imagen en piedra de la Virgen de la Vega o unos arcos que hay también en la parte de la Plaza de la Constitución, los artesonados, parece que estás paseando por los soportales de la plaza, cosas que las tenemos aquí, en la gran vía. Hemos paseado también por la zona de San Pablo, hemos visto también solamente la plaza de Colón, está previsto hacer un paseo por la Plaza Mayor, pero el exterior de la Plaza Mayor, la gran desconocida, la cara B de la Plaza Mayor. Cuando en otras ocasiones he llevado a otros grupos de mayores a esa parte, les ha encantado. Entonces, yo quiero compartir con los grupos que se van agregando, quiero compartir esos paseos. También es verdad que me gusta sacarlos de la zona monumental y llevarles a ver otras zonas que tienen una riqueza en arte, en arte de calle impresionante. Y hay ocasiones que les he llevado a la zona de Vences Moreno y el barrio del Oeste. Está previsto también paseos hacia la otra zona de Salamanca, que son los restos de la iglesia de San Lorenzo, los restos del Alcázar de Salamanca, donde se ve desde allí claramente los inicios de la ciudad de Salamanca, con el Cerro de San Vicente. Entonces, no se centra solamente y se focaliza en el centro histórico, sino que me gusta sacarlos también a la periferia. Me parece una idea muy buena, muy buena, porque además de ser al aire libre, de relacionarte con gente de la ciudad, pues te hace sentir orgullosa de tu ciudad y te abre mucho el conocimiento. Así que, muy contenta de haberla. Me viene muy bien, muy bien. Esa compañía, ese conocer otras personas, cambiar impresiones, todo eso, pues nos viene muy bien, porque ha sido un año muy duro el que hemos tenido y esperemos que llegue pronto al final, pero no está muy claro, no está muy claro. Yo animo a la gente a que venga a estas actividades precisamente para eso, para tener contacto con otra gente. Si además se llevan de postre, el que pasean por Salamanca y encuentran un detalle, por un simple detalle que admiren, recuerden que ellos ya lo sabían, está más que justificada la actividad. De verdad que sí. Les animo a que participen en las actividades organizadas por la concejalía, porque todas están enfocadas solamente pensando en los mayores, que para mí son mi biblioteca. Es así, cuidar las bibliotecas. Bueno, pues fue un paseo cultural muy, muy interesante, se lo puedo asegurar, y como ven los usuarios y usuarias están encantados, pueden disfrutar de Salamanca, aprender cosas nuevas y hacer nuevos amigos y nuevos conocidos, que eso siempre nos viene muy bien. También que nos viene muy bien ejercitar nuestro cuerpo, hay que hacerlo, hay que ayudarse, hay que dejarse mimar, de la mano de profesionales siempre insistimos, como son nuestros fisioterapeutas. Hoy vienen acompañados de una silla, ya la están cogiendo si la tienen por ahí cerca o si están sentados en ella, no hace falta que se levanten, porque van a trabajar los miembros inferiores con su ayuda, con la ayuda de una silla. Así que vamos a ello, vamos con nuestros fisioterapeutas. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de revitalización geriátrica. Mi nombre es Jorge, ella es Eva, y junto a nuestros compañeros somos los fisioterapeutas encargados de impartir esta actividad, la cual se encuentra dentro del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Mayores, y en la Universidad de Salamanca, a través del área de fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Bueno, para la sesión de hoy necesitaremos únicamente una silla y vamos a centrarnos en el trabajo de las piernas. Es importante disponer de un espacio amplio y libre de obstáculos y mantenernos hidratados durante y después de la sesión. Bueno, vamos a empezar con la parte principal. Comenzaremos realizando ejercicios de movilidad articular. Vamos a empezar con la cabeza. Vamos a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. De forma lenta y controlada llegamos hasta el límite articular. Vale, muy bien. Ahora vamos a mover la cabeza hacia los lados. Despacio hacia la derecha y hacia la izquierda. Vale, muy bien. Por último, vamos a inclinar nuestra cabeza hacia un lado y hacia el otro. Dos, una más y tres. Vale, muy bien. Pasaríamos a los hombros. Vamos a mover nuestros hombros hacia adelante haciendo pequeños círculos. Vale, y ahora iríamos hacia atrás. Cambiamos de sentido. Vale, muy bien. A continuación, pasamos a la cintura, abrimos ligeramente las piernas y vamos a hacer círculos hacia la derecha. Vale, uno más. Y hacia la izquierda. Hacemos un movimiento amplio. Vale, muy bien. A continuación, pasaremos a las rodillas. Nos agachamos ligeramente y vamos a hacer círculos hacia la derecha. Vale. Y hacia la izquierda. Vale. Por último, en esta misma posición vamos a doblar y estirar las rodillas. Vamos hacia adelante y hacia atrás. Bueno, vamos a comenzar con los ejercicios principales. Nos vamos a colocar por detrás de la silla. Nos podemos apoyar en el respaldo y vamos a ponernos de puntillas lentamente y luego bajamos y apoyamos los talones. Nos ponemos de puntillas y de talones. Importante, vamos a mantener el cuerpo recto cuando nos ponemos de puntillas y luego de talones similar. Vale, muy bien. ahora nos vamos a colocar también por detrás de la silla pero de lado. Nos vamos a apoyar en el respaldo y vamos a subir la pierna contraria y después la vamos a llevar hacia atrás. Vamos a hacer flexión de cadera y luego llevaremos la pierna y luego llevaremos a extensión. Nos podemos ayudar más de la mano en función de las necesidades. Después, cambiaremos de pierna y lo haríamos igual. Importante, mantener el cuerpo recto durante el movimiento. Vale, posteriormente nos vamos a sentar en la silla. Adoptamos una postura correcta con la espalda recta y el cuerpo recto, los glúteos hacia atrás y vamos a estirar las rodillas. Desde esa posición vamos a llevar los pies hacia abajo y hacia arriba. Doblamos y estiramos los pies llevando la punta de los dedos hacia nosotros y hacia el suelo. Muy bien, pasaríamos al siguiente ejercicio. Lo vamos a realizar también en la misma posición, vamos a estar sentados y vamos a estirar y a doblar las rodillas. Esta vez lo vamos a hacer de forma simultánea. Estiramos las dos a la vez y doblamos las dos a la vez. Vale, en este ejercicio principalmente vamos a trabajar los músculos de la parte anterior del muslo. Muy bien, finalmente vamos a realizar unos estiramientos. Vamos a adelantar nuestro pie derecho ligeramente, llevamos la punta de los pies hacia arriba y nos agachamos. Tenemos que notar tensión en la parte posterior de la pierna y el muslo. mantenemos unos segundos. Lo ideal si podéis es mantener cada estiramiento aproximadamente unos 20 segundos. Cambiaríamos de pierna, la adelantamos, subimos la punta de los pies, llevamos la cadera hacia atrás y mantenemos. Vale, muy bien. Pasaríamos al muslo, vamos a estirar la parte anterior del muslo. Nos cogemos el pie, nos podemos agarrar de una superficie fija que tengamos como una mesa o una silla o centrarnos en mirar un punto fijo. Mantenemos unos segundos y cambiaremos de pierna. Si no notamos excesiva tensión podemos llevar la pierna ligeramente hacia atrás y aumentaremos el estiramiento. Vale, muy bien. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de la sesión. Como habéis visto nos hemos centrado en el trabajo de las piernas y la musculatura de las piernas. Bueno, pues así acabamos, nos vamos. Este viernes disfruten del fin de semana. Ya llegó el último fin de semana de mayo, ya está ahí junio. Ha llegado enseguida, este año más que nunca. Se nos ha acabado la primavera de golpe, ¿verdad? Y ha llegado ya el verano aunque por fechas no lo sea. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Disfruten, como decimos, del fin de semana. Disfruten de ustedes mismos. Si quieren seguirse moviendo el fin de semana pueden ver estos programas y estas sesiones con los dos fisioterapeutas bien en YouTube, bien en Facebook. Si quieren sentirse acompañados el fin de semana tienen esa opción. Y si no, el lunes les vemos de nuevo aquí. Ya saben, a las 11 de la mañana o a las 4 y media de la tarde en la 8 Salamanca cerca de ti para continuar cerca de ustedes. Nada más lo dicho, que disfruten del fin de semana. Adiós.